¿Dónde está la playa aquí, coño? ¿Dónde está la playa? Hola, ¿qué tal, señora? Mira, una playa por aquí. Me dijeron que está por aquí cerca, ¿sabes? ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿A quién hay? ¿No hay? A la playa, a la derecha. ¿A la primera, a la derecha? ¿Una playa por aquí, por favor? Uy, chupo, la de Madrid. Se me dijeron que había aquí una caleta que estaba bien para coger el sol y tal. Ahí, a la derecha. Hombre, para coger el sol aquí está de puta. ¿Aquí mismo, sí? ¿Tú crees? Pero, el agua a poca. Agua a poca, ¿no? O sea, yo es que vengo de Canarias y buscando una playa, es que hace calor hoy, ¿eh? Ya, bueno, a ver lo que toca. Hola, ¿una playa por aquí, por favor? Te han dicho que tienes que hacer el panelo, ¿no? ¿La playa de las Teresitas? ¿Cómo? ¿La playa de las Teresitas, por aquí? Sí. ¿Dónde queda, vamos a ver? Aquí, a mano derecha. Yo creo que si tiras todo recto, llegas al paseo marítimo. ¿El mollito de Rada Sur? ¿De qué? ¿Dónde queda? De Rada Sur. Buena idea. ¿No sabes dónde está el mollito ahí, que está lleno de guistrol? Mira, la playa de las Javiotas, que es para coger olas y eso. ¿No sabes dónde queda? No sé dónde está, lo siento. Ese que está por aquí, por Chueca, dice. Las toallas, las cholas, para el playuso, ¿viste? Para la playa, vamos a ir para la playa, ¿viste? Para la playa. Para la playa, niños. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué es la playa? ¿Bitch? ¿Bitch? No, ¿bitch es puta, no? ¿Bitch? ¿Bitch? ¿Cómo es? ¿La playa Badia del Duque la conoces? ¿Tú pa' vos? Gracias, gracias, gracias. Sánchez, sánchez. Ah, muchachos, chiquito calufo. Uff. Aquí la policía estaba apuntada. Estaba apuntada la policía. ¿Conocés una playa por aquí cerca? ¿Las Javiotas, Orgos? A la izquierda. ¿A la izquierda, no? Me han dicho para ahí, para la izquierda. Hay varias, ¿no? ¿Se ve que es una zona de playa y tal? No, se han mentido. Solo hay esa que hay allá. Esa es una, ¿pero qué? ¿Arena blanca o negra? Si alguien sabe dónde hay una playa por aquí, por favor. Una playa, por favor, aquí. ¿Dónde hay una playa aquí en Madrid, coño? ¿Con el calufo qué hace aquí? El Manzanares. El Manzanares. ¿Tienes polo? Un polito de clipper que me voy para el playuso. ¿De qué? ¿De clipper, de fresa? ¿No tienes polo? Tengo el Drapi ese. ¿Te explican a qué piscina vas o por qué vas así? ¿A la playa voy? ¿A la playa? Pues queda lejos, ¿eh? Me dieron que hay una playita aquí. El puertito Wimans no está aquí. Me voy para abajo, para el Muellito, para el Raja Azul. Están ahí los colegas, yo. Estoy buscando la playa, que me dijeron que aquí en Madrid había playa. ¿Por qué caso? Por eso cogí las vacaciones para aquí. Usted eres medio guirito. ¿La playa aquí? Una agencia de viajes y tal, una oferta que había, 100 euros. En la foto que me pusieron se veía la playa. ¿En serio? ¿En la foto se veía la playa? En la revista me enseñaron... ¿Dónde estás? ¡Ay, muchachas! ¡Qué bien se está en Madrid, ¿eh? ¿Eh? ¡Para la playa! ¡Para la playa, viste! ¡Ame un mañuso! La playita, ¿eh? Sí. Chicas guapas. Mi madre. ¿Qué es tu nombre? ¿Por qué hablo inglés? Sí, mi nombre es Ruimán. ¿Por qué te...? Porque yo busco la playa, ¿no? ¿La playa? La playa. La playa. Ah, ok. La playa. Es un día muy lleno. Un día muy lleno. Hoy. ¿Sí? Yo necesito un balcón. ¿Sí? Me engañaron. ¡Ay, vecina! Dicen, no, pues si me dieron que había una playa aquí de arena negra. ¡Sí, bueno, pues también! ¿Tienes muy, muy bonita? Gracias. Muy bonita mujer, ¿y tú? Muy bonita. Gracias. Muy bonita. ¿Me echas cremita? ¿Qué? ¿Crema? ¿Sola de protección? No, no tengo. No tengo. No tengo. Me... 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 Me engañaron, muchachos. ¿Y ahora qué hago? Pues... Vete a un lago. Vete a... A un río, a bañarte. ¡Ay, mi madre! Dios. Ni playa ni nada. ¿No te vas a ir crazy? ¿Hm? ¿No te vas a ir crazy? ¿Loco? No, un poquito. Al literal. ¡Déamelo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ni playa ni nada! Agua de soya, de soya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me estás tapando el sol. Me estás tapando el sol. Me estás tapando el sol. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí en Madrid no hay playa. Pero, Dios. ¡Ja, ja! ¡Qué bien se está, eh! Toallita, bañador. Y a coger el sol. Máquina. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Un momento, un momento, un momento. Un momento. ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿No te importa para que no me quiten el sitio la toalla y tal? ¿Me alcanza un mojito de ahí de la esquina del bar aquel? ¿Qué te voy a dar dinero? ¿Sí? ¿No te importa? No te voy a hacer tiempo. No. Señora gente. ¿Qué puso? Que me dieron el camión de playa en Madrid. Imagínense. Yo que soy de Canarias y me estoy convencido con la toallita y todo. ¿O qué va? Sí, lo han engañado, señor. Creo que me timaron un poco. ¿No? ¿Me arrimo aquí, no? Para no molestar. Vale. Estuvo la marea, vale. ¿Precima pregunta? Sí. ¿Qué te dijo la policía de ahí? La policía que me echara la protección solar, que está fuerte. Ah, yo pensaba que te estaba echando. No, me dijo, muchacho, échate factor 50 para arriba, que está el sol malo que te caga. ¿Tú eres canario? Yo soy de Canarias. ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está la playa?